Por ahí podemos decir que está cayendo el equipo de Cruz Azul, la verdad es para mí muy 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 extraño, de verdad, es algo que no lo puedo concebir, felicidades obviamente para el equipo, para el conjunto de Necaxa, pero no anda bien, de verdad, es algo que no lo puedo concebir, felicidad, pero no anda bien este conjunto, este equipo, este cuadro de Cruz Azul. Vamos a ir ya por supuesto con lo que es el análisis y lo que se va a venir en este entretiempo, no olvides como siempre apoyar estos directos dejando tu manito arriba, tu like, compartiendo, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Bien, vamos a ir con lo que nos ha dejado las estadísticas del primer tiempo, estadísticas que llegan como siempre gracias a los amigos de Crack, agradecemos a la mejor ropa deportiva en el Perú. Pronto apertura en México me dicen los amigos de Crack, pronto en México también. Vamos a ver entonces estadísticas que nos dejaron ambos equipos en el terreno el juego de hoy, con este resultado no le sirve obviamente para nada al equipo de Cruz Azul, tiene que ganar, está obligado a ganar, mejor dicho, si no quiere seguir cediendo puntos que le pueden pasar luego, digamos, la factura. A ver, de esta manera forma, o lo que es la posesión del balón, 77% para Cruz Azul, la tuvo mucho más el equipo de la máquina cementera, pero no supo qué hacer, valga la redundancia, Necaxa tuvo 23% el balón y supo sacar adelante el partido. Después también podemos observar, por ejemplo, el hecho de que tienen 7 remates totales Cruz Azul, pero esos 7-2 al arco, 5 desviados, mientras que el Necaxa tuvo 4 remates de los 4-2 desviados. Faltas 4 para el local, 5 para la visita, 3 córneres para la máquina, 1 para el equipo del Necaxa. Tarjetas rojas no hubo, tarjetas amarillas tampoco no hubo en el encuentro. Así que podemos decir que viendo esta estadística de la primera parte, no ha sido al menos malo el rendimiento de Cruz Azul, lo ha intentado el equipo de Anselmi, la máquina cementera lo busca, pero ha tenido un rival al frente que se le está parando con mucha personalidad, voy a decir, como es Necaxa, y no le ha dejado tener las mejores oportunidades al equipo de la máquina cementera. Vamos a ver si en el segundo tiempo, por supuesto, esto puede variar, esto puede cambiar, o hoy día sumaría una nueva excepción Cruz Azul. Más tarde juega León Puebla y Tigres Mazatlán y el clásico de Chivas con América, así que yo creo que le cae a pelo como sería ganar hoy a Cruz Azul, no debe ceder puntos la máquina cementera en su afán de seguir escalando posiciones, porque en este momento vamos a observar la tabla del clausura 2024, clausura que se está desarrollando incluido en este mismo momento, y vamos a observar lo siguiente para ver cómo va Cruz Azul y cómo va también el Necaxa, que está sorprendiendo a propios y extraños. Por ejemplo, Cruz Azul hoy por hoy en este momento tiene 22 puntos jugado este partido, por supuesto que está perdiendo, y se está alejando a 3 de Monterrey y a 2 de América. A 3 de Monterrey y a 2 de América se está alejando Cruz Azul y todavía no juega ni Monterrey ni América, tienen un partido menos, más tarde juega el equipo de las Águilas frente a Chivas de Visita, y el día de mañana juega el equipo de Rayados de Visita frente a Atlas en el Acro. Eso quiere decir que de ganar los dos equipos que van arriba, tanto Monterrey como América, le sacaría, ya no en el caso de Monterrey, 3 podrían ser 6, en el caso de América no 2, podrían ser 5. Por eso es que Cruz Azul está obligado a ganar el día de hoy la máquina, que en este momento tiene 7 victorias en el torneo, un empate, y estaría sumando por ahora su cuarta derrota. 17 goles a favor para Cruz Azul, 11 en contra, una diferencia de más 6 en el inventario. Mientras que su rival el día de hoy es el Necaxa de Eduardo Fentanés, que a mí me da en parte mucha alegría, digamos que Necaxa le esté yendo bien, porque tiene técnico mexicano, porque es uno de los que apuestan, digamos, también por la, por la, cómo se diría, el crecimiento de los entrenadores nacionales en México, y Fentanés está metido en el quinto puesto en este momento con la victoria del Rayo, el equipo de Monchito, de Don Ramón, debería estar feliz, por supuesto, que suma 5 victorias, 6 empates, 1 derrota en el torneo de Necaxa, 21 puntos con esta victoria momentánea, pasando a Toluca, y por supuesto superando a Tigres, lo manda fuera de clasificación directa de cuartos de final a Tigres, y el felino que juega a continuación, más tarde frente a Mazatlán, lo obliga a ganar, y Necaxa se estaría metiendo a una posible ronda de los 6 primeros, recordemos van a cuartos de final, como estamos observando, y sería algo histórico para Necaxa, Necaxa es un equipo con mucha historia, mucha tradición, pero como todos sabemos hace muchos años, que Necaxa no, no tiene lo que es una gran participación en el torneo mexicano, hace tiempo ni siquiera clasifica a jugar los últimos repechajes, hace la temporada pasada ya se cambió lo que es el sistema de juego, ahora los 6 primeros que ustedes observan van a jugar los cuartos de final, y los del puesto 7 al 10 juegan una eliminatoria de octavos de final, 2 vs 2 para clasificar a los cuartos, es decir, si hoy terminara la tabla de fútbol, en este momento de grabado el video, Monterrey, América, Cruz Azul, incluso con la derrota, Pachuca, los Tuzos, el Rayo de Necaxa y Toluca, alcanzarían clasificar directo a los cuartos de final para pelear por el clausura 2024, y Tigres, los Gallos de Querétaro, Pumas y Chivas, raspando Chivas, estarían lo que es jugando lo que es la eliminatoria previa para acceder a los cuartos de final, unos octavos de final, mientras que León, Santos, Laguna, Atlas, San Luis, Mazatlán, Cholos, Puebla, y el equipo de la frontera Juárez quedarían totalmente eliminados, viendo de esa manera las tablas de posiciones, pero aún falta mucho, esta, bueno, es la jornada ya número 12, quedan 5 fechas más para que se termine el clausura 2024, y pasemos a las rondas finales del fútbol mexicano, vamos a estar con todas las previas de los partidos a partir de la fecha número 15, pero siempre siguiendo a la máquina cementera también en su camino, así que por ahora es esto, dale like, manito arriba, te cuento la fecha número 12 del fútbol mexicano que se está jugando en este momento, voy a repasar algunos resultados, y lo más importante es que los partidos que ya se desarrollaron te los voy a comentar y los que están por venir. Esta fecha 12 arrancó el viernes 15 de marzo, te cuento con el triunfo de Querétaro 1 a 0 sobre el fútbol Club Juárez, en la corregidora, Federico Lertora, el argentino, les dio el triunfo 1 por 0 sobre el equipo de Juárez, que marcha último solo con 3 puntos, Querétaro se metió a zona de clasificación, al menos en el octavo puesto con 17 unidades. Yolos sigue sin ganar, el equipo del Piojo Herrera parecía que ayer lograba su triunfo, su única victoria, y ganaba 2 a 1, pero en el último minuto cuando el árbitro ya estaba por pitar, parece que la maldición sigue a los equipos del Perrito de Tijuana, ya que López anotó a los 94 minutos y le quitó esas ganas de gritar su primer triunfo. A Yolos lo sacó obviamente de puestos ya de intentar meterse al repechaje, y Santos Laguna pues todavía sueña con meterse a esa posibilidad de luchar el título. Después seguimos solamente con este cruz azul Lecaxa, que con goles de Díver, Cambindo y Paradela, está ganando en Lecaxa, le volteó el partido porque recordemos que Rotondi, el argentino, anotó primero, que con goles de Díver, Cambindo y Paradela, no le alcanzó después Cambindo y Paradela, le dieron vuelta, más ratito juega ya en simultáneo casi León con Puebla, el equipo de La Fiera va a recibir al equipo poblano, que también marcha en los últimos puestos, de ganar León se metería a pelear esa zona de clasificación, Tigres después en el estadio, el Volcán recibe a Mazatlán, un partido que también está obligado, ojo Tigres, obligadísimo a ganar con estos resultados para seguir arriba, y pelear lo que es la zona directa de clasificación a cuartos de final en la siguiente instancia, y más tarde también el clásico Chivas con América, Chivas viene con necesidades urgentes de ganar para no quedar fuera del bolillo de repechaje, y América está arriba con ganas de ser de los primeros, mientras que mañana tenemos tres partidazos, Atlas de local frente a Monterrey, Toluca de local en el Nemesio en la Bombonera frente a Pumas, y el Atlético de San Luis también por la noche va a jugar frente a los Tuzos del Pachuca, cerrando ya mañana domingo 17 de marzo esta jornada número 12. La jornada número 13 arranca el viernes, también con el partido de Puebla te cuento de local frente a Tigres, el sábado 30 de marzo anota, por ahí a grabarse esto, Mazatlán de local en el Kraken frente a Yolos de Tijuana, para América, el sábado va a jugar de local en el estadio Azteca frente a Atlético de San Luis, Monterrey frente a las Chivas de local, Pachuca frente al Toluca, el domingo Pumas frente a Cruz Azul, partidazo, la máquina cementera visita al conjunto de Pumas en un partido que seguro va a ser muy bueno, luego está Atlas Querétaro en el Acron, y Necaxa de local esta vez enfrentará la próxima semana, el próximo domingo al conjunto de León, cerrando la fecha Juárez de local frente a Santos Laguna el lunes primero de abril. Así que tenemos fútbol, tenemos jornada de fútbol mexicano, por ahora Cruz Azul pierde, pero repito, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder. Vamos a conocer los 11 que salieron al terreno de juego, distribuidos de la siguiente manera el día de hoy, tanto de Cruz Azul como del conjunto de Necaxa, los titulares de ambos equipos, te cuento que Cruz Azul está jugando con un 3-4-2-1, con el arquero colombiano Kevin Mier, el mejor arquero del fútbol colombiano del torneo pasado con la 23, el Nacho Rivero, el uruguayo con la camiseta 15, capitán de este equipo, que ya hoy se confirmó, atención, noticia en Cruz Azul, que el Nacho Rivero ha renovado por dos temporadas más, con opción a una tercera, eso quiere decir que el próximo año 2025, vamos a tener al Nacho Rivero todas las dos temporadas, el uruguayo. Erick Lira con la 6 y por izquierda Rafael Guerrero con la 33, adelante Rodrigo Huescas con la 18, acompañado de Jesús Dueñas con la 8, Carlos Rodríguez con la 19 y Camilo Cántido, el uruguayo con la 13, arriba Uriel Antuna con la 7, Ángel Sepúlveda con la 9 y el que anotó el gol el argentino, Carlos Rotondi con la 29, es el 11 que mandó el equipo de Martín Anselmi de 44 años, mientras que el rayo del Necaxa de Fentanés, de 46 años, Fentanés va con Unzaín, el argentino con la 22 en el arco, Emilio González con la 2 en la defensa por derecha, Alexis Peña el capitán, el defensor por derecha con la 4, Agustín Oliveros el uruguayo con la 3, defensor por izquierda, Jorge Rodríguez lateral zurdo, mediocampistas pone a 4, por derecha Brian Garnica con la 15, Diego Gómez con la 19, Fernando Arce con la 33 y el español Edgar Méndez por izquierda con la 7, atrás del delantero titular José Paradela, ese es exjugador de Deportivo Cali, exjugador de River Play en Argentina, la verdad es un gran jugador Paradela y le está dando uno de los goles del triunfo por ahora a Necaxa con la 10 y Diver Cambindo, el colombiano de 28 años, delantero titular del equipo de El Rayo, un partido atractivo y vamos a conocer finalmente los recambios antes del inicio del segundo tiempo, los recambios por supuesto que puedan tener, los recambios me refiero a las sustituciones, las variantes, los cambios, los suplentes también como se dice que tienen ambos conjuntos que van a ingresar seguro en un ratito más al terreno de juego porque es así, en los segundos tiempos siempre nos llenamos, nos llenamos de cambios y te voy a compartir la banca de suplentes de ambos equipos. Primero la banca del equipo a la izquierda de Cruz Azul, ¿a qué jugadores dispone Martín Anselmi? Te cuento, Andrés Gudiño, el arquero, Carlos Salcedo, el defensor, Carlos Vargas, Jorge García, Raimundo Rubio, Alexis Gutiérrez, Mauro Saleta, Amaury Morales, de las fuerzas básicas, Brian Gamboa, y Mateo Levi, también de las fuerzas básicas, con la camiseta 268. Mientras que la visita...